¿Qué tal expertanos? Les habla Drag y hablemos del tema que me piden no una, ni dos, ni tres veces. Tanto he perdido la cuenta que ustedes se volvieron expertos en pedirlo o yo de memorizarlo. Hablemos de headsets, los llamados diademas del diablo. Esos aparatos acústicos que nos permiten evadirnos de la realidad y comunicarnos en nuestro entorno mágico de los videojuegos. Aunque no podrá parar el terrible chanclazo por no responderle a la jefa que hay que ir a la tienda. Por cierto, si quieres que yo arme tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, te dejo mis contactos en la descripción de este video. Suscríbete a mi canal para que yo pueda cagar tranquilo, activa la campanita y compártelo con un amigo. Es importante aclarar la situación actual del uso de, llámense audífonos, headsets o auriculares. Y es que hay que saber definir por su naturaleza que existen diferentes tipos de prestaciones que debemos considerar para cada actividad. Los hay para música, los hay para profesionales del audio y los hay para gaming. Cada uno con propiedades distintas conforme vayamos adentrándonos en este tema. Estaremos comentando las mejores opciones de audio para cada sector. En esta ocasión va a ser el sector gaming. Vamos a echarle unas pruebas a los auriculares de la marca Primus, que son los Arcus 150T. Y vamos a empezar por sus características. Primero vamos a comentar que tiene como sonido envolvente virtual el 7.1 con microparlantes de 50 milímetros. Tiene un modo de vibración que acentúa esos efectos de sonido y da una sensación de inmersión. También trae un micrófono retráctil, algo que me pareció que en este diseño está muy bien. Es la inclusión de controles de volumen y efectos en los auriculares. Y no por medio de una caja a mitad de los cables. Es como cuando tienes ganas de orinar y en el transcurso de ir al baño, pasas al refrigerador por una cerveza. Lo haces bien, Drag. Muy bien por ti. Me ha gustado que tenga almohadillas de cuero sintético que se adaptan bien a mis orejas, aislando el sonido que me rodea. Aunque no es perfecto, posiblemente se deba a mi deformidad de cabeza de papa. Están ligeros, hechos de materiales de plástico de primera y también lleva metal, con un cable trenzado que evita que se hagan nudos o torcimientos teniendo una longitud de 2 metros. El diseño en sí de estos headset es un diseño circular, tratando de resaltar el logo de la marca que es el símbolo griego de Pi. Ya saben, es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro de geometría eclavidiana. Es un número irracional y de una de las constantes matemáticas más importantes. Ya saben, cosas de ingeniería. Eso nunca se me da. Pero hablemos de sonido. Qué mejor escucharlo en su micrófono, el cual es plegable y tiene LED. Así que este tiene que ser un factor decisivo cuando das órdenes a la hora de los madrazos en tus juegos favoritos. Así que probemos primero su micro y vemos que tan bien le va. Vamos equipo, póngase por la derecha, póngase por la izquierda. Recuerda que debes de subir. No, no te vayas de tanque, ¿cómo eres pendejo? Regrésate, hijo de tu pinche madre. Dispárale. Bien, 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 bien. Ahora carga para allá. Regrésate. No, vente para acá, chingada madre. Cúbreme. Apóyame, chingada madre. Estoy seguro que en la partida no les fue nada bien. Pero vaya que resultó que se escucha con una constante en su audio y a pesar de las maldiciones no tuvo distorsión, lo cual le agrega un puntito más. Así que una vez que hemos probado esto decidimos someterlo al uso rudo de los juegos más tóxicos para probar su utilidad en el campo de batalla. Pero también en los juegos de velocidad y por supuesto en esos donde te paseas para relajarte únicamente con el sonido del entorno. Es decir, el caer de las suaves hojas. Cuando hacemos las gráficas comparativas de medición en su campo, hemos agregado el funcionamiento de otros elementos de comparación. Para que sepas cómo está estructurado este G-Adsets, que primero tenemos que oír su One Ear. Son conocidos en español como supraurales y están diseñados como su nombre en inglés lo indica, para utilizarse sobre el oído. Y es que en las pruebas se le escapa el sonido. Curiosamente eso me hace que no tenga una experiencia al 200%. Por tal motivo lo vamos a calificar con un 6.5. Híjole, sistema de sonido. El sonido es más direccional porque se emite solo desde el frente del auricular. Un auricular cerrado permite apuntar más poder a tu tímpano. Aprieta en la dispersión del sonido en el odimio e imparte graves más potentes al sonido general. Le damos en las pruebas un buen 7 por un buen manejo de este sistema de cierre. Y pues bueno, en cuanto a la cancelación de ruidos, ustedes escucharon que a pesar de que tiene una buena sensibilidad, no encontramos una cancelación de ruido. Cosa que pues no afecta propiamente la comunicación. Lo cual le da una calificación de 7.5. En cuanto a su audio, es un audio dinámico. Se mantiene dentro de la calidad esperada. Sonido potente, aunque le falta profundidad a los bajos. Trabaja en un sistema donde levemente se logra la separación de instrumentos y la textura de sonido. A este audio lo voy a calificar con un 7. Y una vez que hemos calificado este sistema de los sonidos que genera el odimio en sí, vamos ya al panorama general de estos headsets. Hablemos de Primus, que es la marca responsable y el cual llega a México teniendo un diseño de marca genial. Un espartano. Su caja y su diseño a través de su aplicación para móviles nos cuenta una historia. Una empresa que presta atención a comunicar su legado es una marca que desea hacer muy bien las cosas. Y Primus me parece que dará una muy buena imagen a la comunidad gamer al tomar mucho en cuenta nuestras voces. Por lo tanto, como marca se va a llevar una calificación de 9.5. Y pues ahora nos adentramos en cuanto a los materiales de estos headsets. Notamos que esos materiales son robustos, de buena calidad, plástico resistente, de vinipiel o cuerina, como le quieren llamar a ustedes. Con un buen toque de aluminio le da una calificación de 8. Ahora, hablemos de su blindaje. Su resistencia a la toxicidad es muy buena. Caídas deliberadas, azotones de frustraciones. Por lo tanto, le vamos a poner un excelente 8 de calificación. En cuanto a su diseño, tiene un diseño versátil, ligero. El logo de la marca, para mi gusto, demasiado grande, pero presta mucha atención al detalle para que se vea bien. Muy bien. Tiene un 8 de calificación. Y en precio, pues bueno, acorde a sus prestaciones, es una buena inversión a largo plazo. Le damos un equilibrado 8 también. Nuestra gráfica polar ha quedado muy balanceada en los rateos en cuanto a este producto se refiere. Y pues bueno, mi opinión mía de mí, que es mía, porque carajos que es mía, es que estos headsets son unos auriculares para quien desea tener una mejor experiencia auditiva dentro de un rango de precio justo. Compartir sus experiencias con una comunidad que está creciendo me parece la parte más importante de estos audífonos. En cuanto a su calidad, están dentro de la gama de entrada. Me parece que tiene una excelente opción en cuanto a lo que pueden hacer y considero en que tienen un muy buen precio. Gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.